¿Te imaginas vivir en un mundo donde todos fuéramos iguales? ¿El mismo color de pelo? ¿La misma voz? ¿Los mismos gustos? ¿La misma ropa? Sería aburridísimo y raro, ¿verdad? ¿Alguna vez te has planteado lo importante que es que nuestros niños y niñas se sientan especiales, irrepetibles, capaces, únicos? Este es un libro diferente a todo lo que hayas leído hasta ahora. Un pequeño tesoro lleno de amor y positividad en cada página. Un relato escrito desde el respeto por la infancia y por los niños. Una historia que no deja indiferente tampoco a los adultos. Viaja a través de sus preciosas ilustraciones y su cuidado texto para descubrir una manera de tratar conceptos tan importantes como el respeto por uno mismo y por los demás, la empatía o la diversidad. Un libro escrito por Sol Carmona, mamá y divulgadora de las pedagogías activas e ilustrado por Paco Ortega. Imprescindible en cualquier hogar o escuela. Además, con la compra de este libro recibirás un cuaderno de actividades digital con propuestas creativas para seguir disfrutando del libro. ¿Te vas a quedar con las ganas de descubrirlo? ¿Te vas a quedar con las ganas de descubrirlo? Gracias por ver el video.